...qué pena que concluyan los encierros de San Sebastián de los Reyes en Madrid... ...porque nos dejan un gran sabor de boca... ...último encierro, Javier Gallego, adelante, buenos días... ...Hola, buenos días, sí, estamos tristes... ...hoy se acaban los encierros de San Sebastián de los Reyes... ...aquí estamos ya en sus calles preparados con 19 grados de temperatura... ...y con los novillos del Torreón dispuestos ya para salir... ...a estas calles de San Sebastián de los Reyes... ...ahí está encendiéndose la mecha del cohete... ...las 8 de la mañana se anuncia la salida de los novillos del Torreón Andrés... ...pues sí, en Caste Juan Pedro Domé... ...hoy tendremos apasionadillo, embustero, sabio, manojoso, trajeroso y revuelo... ...hoy son unos novillos muy en el tipo de la casa... ...y bueno, esperemos que queden un encierro apasionante para ser el último. ¡Gracias! 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 están en la plaza y esperemos que no todos los días se han hecho los corredores perfectamente el abanico que es abrirse a los lados nada más tomar la plaza de toros y hoy ha caído uno de los primeros Andrés si se ha organizado efectivamente pues mira ha habido ahí un tapón y bueno pues bueno eso no se puede hacer lo que está haciendo ese hombre están distrayendo ahora los novillos en la plaza eso es muy peligroso ahí están los dobladores hay que dejar los recortadores que se lleven el novillo hacia los chiqueros esos que ven al fondo con los capotes son los dobladores se ha quedado un novillo emplazado ahí vamos a ver si pueden finalmente meterlos los chiqueros porque hoy hay algún despistado que está llamando la atención eso está totalmente prohibido Andrés efectivamente y no es normal no es normal pero vamos yo creo que harán su labor los dobladores para meter el novillo hacia adelante y tenían que echar los bueyes ya los bueyes tenían que estar ahí los bueyes han llegado y por detrás ayer comentabas Andrés que los bueyes pasan los días se cansan ya llevan muchos días los cascos se desgastan y entonces los animales pues se debilitan de tanta carrera ¿no? bueno ha sido un encierro rápido hay que decirlo de los novillos del torreón con algún momento de peligro hoy se ha visto algún corredor inexperto a pesar de que no había muchos ¿no? pues sí pero los novillos ha sido más rápido el recorrido porque al ser novillos son bastante más ligeros que los toros ¿no? ahora vamos a ir viendo la repetición de este último encierro de las fiestas de San Sebastián de los Reyes ya está la novillada que va a aliviar Gabriel Picazo Ambel Posada y Álvaro Justo en Chiquerada y vamos a ver en unos instantes como decimos la repetición de este último encierro como hoy acabamos hay que darle un 10 a la organización de Emilio Esteban el director del encierro la verdad es que han sido unos días apasionantes Andrés pues sí muchísima gente fíjate si se llega a hacer el tapón en fin de semana ¿no? bueno pues ahí están los novillos saliendo de los corrales esa es una zona libre de corredores es el inicio de este recorrido de 741 metros esa manga tiene 78 de ancha ahí toman los novillos como decimos la zona libre vienen trotando con la luz del sol de espaldas ahí van a toparse ya con los primeros corredores ahí la manada iba reunida luego se ha partido en dos pues sí se han ido quedando ya los 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 cabestros por detrás fíjense la cantidad de gente bueno aquí vamos a ver un momento un primer momento de peligro esta es la calle real vieja es un tramo ascendente con una pendiente del 4% vean a ese hombre que se queda ahora en el centro de las imágenes que viene un poquito despistado y ha podido ahí no sabía y aquí lo recoge un corredor eso ya este ir templando la carrera ¿no Andrés? cuando se cogen los toros cuando se van mirando para cogerlos de lejos e intentar ya acercarse y correrlos bien mira el novillo como va bueno pues ahí están los novillos tomando como decimos las calles de esta San Sebastián de los Reyes que ha estado en fiestas esta es la calle Postas hoy habría unos 2.000 corredores ¿no? como ayer sí más o menos como ayer sí y esta es la curva ya de la calle real aquí se echa resina ya lo hemos venido diciendo estos días para que los toros no resbalen aún así de vez en cuando alguno se va contra la pared de enfrente ahí está la manada ya los cabestros se han quedado para atrás como ayer y la manada que toma la manga más ancha del recorrido que es esta calle real es puesta abajo ahí va por delante el 183 Castaño de nombre sabio ahora el adelantado también bueno aquí los los mozos se han confiado un poquito más hoy ¿no? sí hoy más pero te digo una cosa son mucho más ligeros ¿eh? los novillos mira como andan ¿eh? son más difíciles de templar ¿eh? ese colorado hoy viene cruzadito este hombre se ha cruzado ahí sin saber por qué y ahí estaban los corredores como ven midiendo intentando medir ahí se ha caído un corredor en la parte de atrás ya venían solo los mansos hoy los corredores intentaban medir porque como dice Andrés los novillos corren mucho más ligero que los toros son mucho más ligero que los toros aquí ya había mucha más gente esta es la llegada a la calle esta feta la última calle del recorrido con 126 metros de longitud había muchísima gente y ahora van a ver el momento cuando fíjense cuando van a entrar en la plaza los mozos como se caen los primeros y eso provoca el momento de peligro la manada va a partir de ahí cuatro toros por delante dos por detrás y vean ahora ahí viene ahí viene ahí viene ya bueno pues ahí estaba ese último momento de peligro ahí ven la que se ha podido organizar el tapón y habrá muchas contusiones ahí bueno pues nos tenemos que marchar señoras y señores este ha sido el último encierro agradecemos al equipo técnico que ha participado en esta transmisión a nuestra producción a Nuria Álvarez y por supuesto Andrés Caballero matador de toros muchísimas gracias encantado de haber compartido contigo esta retransmisión igual contigo Javier y con todo el equipo de Antena 3 esperemos que estén ustedes satisfechos señoras y señores han sido siete días de encierro siete días apasionantes con tres heridos por hasta de toros el día de la ganadería de Araúz de Robles el resto un éxito estos encierros de San Sebastián de los Reyes nos vamos muy buenos días hasta siempre